Hola, soy la señora Angela, que está en la de 2018. Lo interesante de aprovecharla ella es que hace tiempo que lo está haciendo, está dedicando a ser locutora en su propia red online, en el Chaba Bernadora Larga. Que un poco lo que tratamos de comunicar, digamos, hoy en día es esto de que hay muchas herramientas para poder autogestionarnos. No quedamos siempre con la idea de que me quiero recibir y quiero trabajar en un medio masivo. Que por ahí a veces eso es difícil, porque a veces hablábamos con María Luján también, que son muchos y quizás son pocos, o sea, son muchos los que se reciben y son pocos los que tienen esa posibilidad. Entonces, a ver, ¿qué herramientas tenemos para autogestionarnos hoy, que es algún de las redes sociales, hay tantas posibilidades para hacer algo con nuestros propios medios? Bueno, he aquí un experto en el tema que más o menos le va a contar ¿cómo fue esa experiencia? Me dio mucho, me parece lo de experta. Bueno, gracias, bien, gracias a Graciela, a Viviana, bueno, a todos, por supuesto, por convocarme. Básicamente, cuando me decía la carrera, ¿qué quiere ir a trabajar en...? Ah, sí, vamos. Vamos a mencionar Radio 2, el T8, el siglo, la vida. Es lo que es Rosario, ¿no? Nunca me imaginé, no sé, Buenos Aires, por ejemplo, pero tengo muchísimos compañeros que están en Buenos Aires y de la camada, digamos, que nos recibimos nosotros, la promoción que compartí yo, la verdad que tuvieron suerte, había mucho talento, llámenlo como quiera, pero están trabajando la mayoría. Creo que no hubiese llegado a donde estoy hoy en día si no hubiese sido tan inquieta. No me gusta esto de, lo planificaba con Belén, bueno, vamos a hacer una charla, no sé, tenía un esquema para contarles. No, no soy tan estructurada y trato de salir justamente de lo cotidiano, del AM, del FM, de una redacción, de un periódico o de televisión. ¿Qué me pasó? En el T8, hace algún tiempo atrás, el eslogan de la radio era Más música, menos palabras. Eso fue lo que hizo el quiebre, hizo el click en mi cabeza y dije, no puede ser, soy una locutora, tengo mucho para decir, quiero decir, me encanta compartir esto de Más música, menos palabras. ¿Cómo se entiende? Bueno, yo busqué esto, formas alternativas de poder decir, de poder transmitir. Es importante siempre tener un mensaje, me parece, algo para transmitir, no solamente la lectura de un HTH, de la noticia del día, que es importante, yo hoy tempranito, ya a las seis y media, me estuve informando, de comunicar de otra manera con esto de lo alternativo. A mí me pareció sumamente importante poder tener un medio de comunicación en donde no fuera tan masivo, tal vez, en donde en principio ni pensé que el tema Internet iba a ser tan crucial como pasa en cada una de las etapas y las distintas cosas que van surgiendo. Pero la verdad fue fundamental. Empecé con cosas que buscaba a través de Internet, como por ejemplo, cómo transmitir, cómo se hacía un streaming, de qué manera, cuantos oyentes podía tener, si era mucho, si era viable, si no, si no, también. Algo muy raro, porque en ese momento, estoy hablando hace diez años atrás, no era muy común, exactamente. En las palestras en las que yo trabajaba, sí se transmitía a través de Internet, pero la verdad que era bastante deplorable, la gente se comunicaba y decía, no nos puede escuchar, se puede escuchar, se corta. ¿Qué pasa con esto? Una FM o una AM llega a un cierto lugar y después si no tenemos repetidoras, no escuchamos esa misma transmisión. Entonces, bueno, seguí invadiendo un poco en esta cuestión. No sé mucho de tecnología, a pesar de lo que me sucedió, pero bueno, fui aprendiendo, fui buscándole la vuelta. Transmití, fácil, cinco años desde el living de mi casa, en donde todavía está armado el estudio de grabación, con cameles, donde todavía grabo comerciales, porque trabajo para una productora también. Trabajo desde casa, es una hora al día, y cobro mi sueldo. Grabo para la productora, tengo mi horario, me mandan todo a través de Internet, por correo electrónico, leo, grabo, hago varias tomas, las mando. Después edita, no hago todo el trabajo. Pero bueno, quedó... No les digo que es fácil esto. O sea, para mí no fue fácil, fácil, en la cuestión económica, por sobre todas las cosas, es la que influye y mucho, al momento de equiparse, comprarse un micrófono, comprarse una placa USB, una notebook, bueno, pagar un buen servicio de Internet, que también no es muy... No es estable. A veces las compañías, esa es otra de las cosas que yo me canso de mencionar. En Villa Gobernador Galvez, no tenemos tantas posibilidades. Recién ahora ingresó lo que es Fivertel o cablevisión. Pero hay una cooperativa. Nos manejamos con cooperativas. De teléfono, de luz. Entonces, era difícil, porque no mantenía una instabilidad en la conexión. Microsegundos de corte y la radio quedaba fuera de ahí. Entonces, era un problema, fue un problema, mucho tiempo, para mí eso, la posibilidad de tener también un streaming reducido, 20, 30 oyentes en simultáneo, que para mí cuando llegaba ese cupo que yo podía chequear y que estaban todos conectados, la felicidad plena, claro, me están escuchando 20 personas en simultáneo, era muchísimo. Y a través de Internet, algo que no... Y para Villa Gobernador Galvez, quizás acá en Rosario es otra cosa, pero para Villa Gobernador Galvez fue muy difícil, medio imponer la marca, ser conecta más radio, es dificilísimo, porque la gente no se habitúa a eso todavía. Tenemos de todo un poco, ¿no? Pero no es lo más habitual. Así que, igual, seguí trabajando en las radios, hasta que, bueno, también, una cuestión personal, que es un hijo, hizo que hiciera una pausa en los medios de Rosario y me dedicara de lleno después, sí, a Conecta Más Radio. Hace cuatro años que Conecta Más Radio se afianzó de una manera increíble, hay programación, se venden espacios también, y esto de que se puede escuchar en todo el mundo, porque se chequea eso. Tengo oyentes de Estados Unidos, de España, de Bélgica, que tal vez son argentinos. Yo no digo que justamente sean extranjeros, que se les ocurra escuchar el programa tal o cual. Yo creo que son argentinos, pero que están fuera, y que nos escuchan siempre. Y eso, la verdad que a mí, me deja una sensación genial, de decir, bueno, estoy cumpliendo con algo que tenía pensado, también un sueño. Me voy a agrandar un poquito en esto, porque siempre lo menciono, y es así. Badía, en su última etapa de trabajo, lo hizo desde su casa. Yo ya hacía tres años que transmitía a través de Internet Porterings, cuando se forma con Paragonini, a la cabeza, también. Lo hizo después de que lo hice yo. Como que me anticipé, vi algo que lógicamente, no va a resonar el nombre María de Boca Vistal, pero sí, a mí me queda, digamos, esa sensación de haber hecho algo, que no se había hecho exactamente, y que ahora es lo más común. Yo tengo la aplicación en el teléfono, o sea, de la radio, y la escucho desde el teléfono, no tengo que conectarme a una computadora, nada por el estilo. Como les dije, no es fácil, en cuestiones económicas, por eso de todas las cosas, pero, como todo es un trabajo, no existe el formato, o la figura de radio online, no existe, como legal, ¿sí? Tiene justamente portal de noticias, y que, aparte, tiene justamente esa transmisión. No es lo mismo que registrar como una FM, como una M, eso actualmente no se ha arreglado, eso es lo difícil, digamos, de marcarlo en, porque no, no, en cuestiones justamente, de pautas, pautas oficiales, específicamente, oficiales, ¿a qué le llamo? Pauta municipal, Villago Bernal Galvez, o, no sé, Consejo Deliberante, organismo, que por lo general hacen la difusión. Es difícil justamente presentar una factura para poder cobrar por la forma legal, digamos, que existe, es un portal. Bueno, pero, por eso te digo, está todavía medio, básicamente, Villago Bernal Galvez, es una ciudad, es parte del cordón industrial, hay muchísimo para contar, y no, no lo encontraba, lo servía, lo investigaba, trabajé para algunos portales allá, o, allá hay impresos, tres periódicos, bueno, uno no está ahí, medio, medio, uno es mensual y otro es semanal, y era lo único que podía llegar a tener, y no era, como es semanal, no era inmediato, o sea, era algo que tenía información un poco del tiempo, también, porque se va perdiendo un poco, y el día a día no estaba, no, me hacía falta, hay mucha radio cumbia, en Villago Bernal Galvez, no es que yo tenga nada contra eso, pero, todo bien, la radio, como mencionaron ustedes, para mí es eso, es un acompañamiento, te informo, hay flash de noticias, aparte del informativo que hago a la mañana, hay música, hay alguien que habla, poquito, mucho, no sé, dice pavada, te acompaña, te acompaña, te acompaña, te acompaña. el portal de noticias en sí, tiene información, como la mayoría, porque me lo brinda el servicio, Locucionar, la empresa para donde yo trabajo también, donde yo estoy como, en el staff de voces, ¿es de Galvez también? no, 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 es de Rosario, también tiene filiales en Córdoba y en Buenos Aires, Locucionar se llama. ¿Un banco de voces? Es un banco de voces, exactamente, que te ofrece, aparte de esto, streaming, web, la verdad que tiene muchos productos, están todos referidos a producciones tanto televisivas como radiales, así que está muy bueno, siempre se los comento por los dos, porque siempre están en la búsqueda de voces, siempre van ampliando, así que está bueno también poder dejar el demo, por el electrónico el demo, exactamente, que es importante el demo, pero si no nos fragmentamos un poco nosotros, si no nos jugamos un poco, no va más el torno formal y todo, la camisa con gata, el bollerito, no, no va más, me parece que tenemos que empezar, a desestructurar un poco eso, tomarlo con responsabilidad siempre, tratar de no ensuciar la carrera, o la profesión en sí, también, el tema de los costos, cuando uno va a hacer un evento, y ese tipo de cosas, también es importante, es importante, no, muchos me dicen, sos resindicalista, no, no, pero es importante, tener siempre un parámetro, pasa muy a menudo, que cuando estamos haciendo la carrera, surge, algún trabajo, alguna cosita, algo para hacer, y te dicen, no, pero, tal locutora me cobra, tanto, bueno, tengo tanto para vos, y, hay que pensar que, uno lo toma, a ese trabajo, no, bueno, si, es, es un ingreso, y dice, uy, mirá, primera platita que tengo, de un laburo que hice, de lo que me gusta, de lo que, perfecto, esa persona, o los demás, se van a enterar que vos cobraste eso, claro, esa tarifa que está por muy debajo, tal vez, de lo que corresponde, y va a venir, el año siguiente, el otro locutor que está haciendo la carrera, el primer año, y a ese locutor también le van a decir, bueno, no, pero este me cobró 50 pesos, para vos tengo 10, y así, cuando nos querramos acordar, es imposible mantener una tarifa, y hay tarifas, porque nuestro trabajo, justamente, tiene esta inversión, de venir al instituto, de capacitarse, de estar constantemente actualizándose, un montonazo de cosas, de preparación, de tiempos, de dedicación, uno le pone, todo, viene, a mí me parece esto, ¿no? Yo lo hago de esta forma, es un sentimiento muy especial, para mí, la locutor. Me costó muchísimo, muchísimo, pero me sigo manteniendo, en esa postura, porque es lo que, esa era mi idea, esa era mi idea, tengo firme, ¿no? Así que, les agradezco. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.